¿Alguna vez has pensado en cómo los trenes han transformado nuestro mundo? Desde su invención, el desarrollo ferroviario ha sido un motor de progreso, conectando ciudades, impulsando economías y cambiando la manera en que vivimos y trabajamos. Estás a punto de adentrarte en la asombrosa batalla de 11.000 millones de dólares para construir el ambicioso proyecto ferroviario de Stuttgart 21. Este no es solo un proyecto de infraestructura, es una historia de innovación, desafíos y transformación urbana sin precedentes. No te lo pierdas, quédate con nosotros hasta el final para descubrir todos los secretos, controversias y logros detrás de esta monumental iniciativa. Te prometemos que será un viaje fascinante que no querrás perderte. Imagina un lugar donde los retrasos son la norma y la frustración de los viajeros es diaria. Pero, ¿y si pudiéramos transformar este caos en una maravilla de la ingeniería moderna? Presentamos Stuttgart 21, un proyecto tan ambicioso que está reescribiendo el futuro de Stuttgart. Imagina 57 kilómetros de nuevas y elegantes vías férreas y 30 kilómetros de túneles que atraviesan roca sólida, conduciendo a una estación de última generación en el corazón de la ciudad. Con un presupuesto deslumbrante de 11 mil millones de euros, este proyecto promete reducir drásticamente los tiempos de viaje y aumentar la eficiencia, convirtiendo a Stuttgart en un actor clave en la red ferroviaria europea. Pero esta gran visión no está exenta de desafíos. Inicialmente planeado para completarse en 2025, el proyecto ahora se ha extendido hasta 2026, añadiendo una capa extra de intriga. Visualiza un mapa de Alemania con Stuttgart en el corazón. Ahora imagina a un viajero en un tren desde Munich hacia Frankfurt. Idealmente, este viaje debería ser directo y sin complicaciones. Sin embargo, una vez que el tren llega a Stuttgart, debe retroceder antes de continuar. Rutas clave como la de Munich a Frankfurt se ven afectadas. Los trenes que vienen del sur, como los de Munich, deben ingresar a Stuttgart y luego retroceder para dirigirse al norte. Hacia Frankfurt. Esta configuración ineficiente no solo desperdicia tiempo, sino que también obstruye a la red ferroviaria con maniobras innecesarias. La idea de esta ambiciosa renovación comenzó en 1994, impulsada por la necesidad de modernizar y agilizar los viajes en tren a través de Stuttgart. Finalmente, en 2010, la construcción arrancó con un impresionante presupuesto de 11.000 millones de euros. El objetivo es transformar el sistema ferroviario de Stuttgart de una terminal complicada a una estación de paso elegante y eficiente. El proyecto incluye la construcción de una nueva estación subterránea que permitirá a los trenes pasar sin detenerse para retroceder. Este cambio convertirá a Stuttgart en un centro de tránsito fluido, reduciendo drásticamente los tiempos de viaje. El objetivo principal de Stuttgart 21 es transformar el centro ferroviario de Stuttgart. Esto incluye la construcción de cuatro nuevas estaciones, 57 kilómetros de nuevas vías y 59 kilómetros de túneles, además de 44 puentes. Estos cambios permitirán que los trenes circulen a velocidades de hasta 250 kilómetros por hora, reduciendo significativamente los tiempos de viaje. La antigua estación está siendo reemplazada por una moderna estación pasante, construida justo debajo de la superficie. La nueva estación está diseñada con 28 pilares únicos en forma de cáliz, cada uno hecho de 350 toneladas de acero y 685 metros cúbicos de hormigón, coronados con gran cúpulas de vidrio para dejar entrar la luz natural. Estamos en medio de una épica batalla de 11 mil millones de dólares para construir el ambicioso proyecto ferroviario Stuttgart 21. Intrigado por los desafíos y las innovaciones que están transformando esta ciudad, aún hay mucho por descubrir. Otra parte clave del proyecto es la nueva línea ferroviaria Wanglinghang-Ul. Esta vía de 60 kilómetros de longitud, iniciada en 2002, incluye 61 kilómetros de túneles y 12 túneles, 37 puentes y la estación de Merklinghang. La línea, inaugurada en diciembre de 2022, reduce el tiempo de viaje entre Stuttgart y UL a casi la mitad. Con Stuttgart 21, la ciudad no solo se moderniza, sino que se posiciona como un epicentro de eficiencia y progreso en la red ferroviaria europea. Este proyecto no solo promete un transporte más rápido y eficiente, sino que también redefine lo que es posible en la ingeniería y la planificación urbana. La construcción de los túneles para Stuttgart 21 fue una tarea titánica. Los trabajadores utilizaron tanto máquinas de tunelización de última tecnología como métodos tradicionales como voladura y cincelado para excavar 51 kilómetros de túneles. Entre ellos se destacan el túnel Alborlang, con 8,176 metros, y el túnel Böller, con 8,866 metros. Cada túnel presentó sus propios desafíos, especialmente el túnel Böller, que requirió una planificación y ejecución precisas, debido a su longitud y al tipo de roca que atravesaba. La construcción de los puentes fue igualmente desafiante. El puente Fistal, por ejemplo, tiene 485 metros de largo y 85 metros de alto, convirtiéndose en uno de los puentes ferroviarios más altos del país. Estructuras como estas son cruciales para mantener la velocidad y la eficiencia de la nueva línea ferroviaria. En total se movieron alrededor de 40 millones de toneladas de tierra y roca para Stuttgart 21. Más de la mitad de estas 20 millones de toneladas de material fueron transportadas desde los sitios de construcción hasta un punto central en la estación Norbanhof, mediante un sistema de carreteras especialmente construido, minimizando así el impacto en el tráfico de la ciudad y reduciendo la contaminación acústica y de polvo en el sitio de construcción. Los materiales fueron examinados y categorizados antes de ser transportados en trenes, con un solo tren reemplazando aproximadamente 40 viajes en camión. Este método eficiente de manejo de materiales fue crucial para gestionar el impacto ambiental del proyecto. Para construir los túneles se emplearon dos métodos principales, el método de corte y cubierta y la perforación. El método de corte y cubierta implica construir al túnel en una zanja adecuada para túneles que se encuentran justo debajo de la superficie, como el túnel Wenstreich, cerca de Myrklingen. El método de perforación utilizado para la mayoría de los túneles en este proyecto implica cortar el túnel en la montaña sin excavar una zanja. Este método fue particularmente efectivo para túneles largos como los túneles Bostler y Alborland, donde los estratos geológicos uniformes permitieron el uso de potentes máquinas perforadoras de túneles. Este proyecto no solo abarca la construcción de túneles, también incluye la instalación de avanzada tecnología ferroviaria, vías, puntos, líneas aéreas, señalización, telecomunicaciones y sistema de seguridad. La mayoría de las vías de los túneles se colocan sobre un sustrato de hormigón armado, conocido como vía en placa, capaz de soportar trenes de alta velocidad y vehículos de emergencia. Además, Stuttgart 21 destaca por su enfoque en la tecnología digital, convirtiéndose en el primer proyecto de este tipo en Alemania. Todos los trenes, incluidos los del sistema de tránsito rápido S-BAN, estarán controlados digitalmente, lo que mejorará la eficiencia y la capacidad de la red. El proyecto incluye sistemas de gestión de aguas subterráneas para proteger los valiosos manantiales minerales de Stuttgart. Bombas, tuberías, instalaciones de tratamiento, filtros y pozos monitorean y regulan los niveles de agua subterránea, asegurando que la excavación permanezca seca. Inicialmente, estimado en 3.000 millones de euros, el costo del proyecto ha aumentado a 11.000 millones de euros, con informes recientes sugiriendo que podría llegar a 12.000 millones o más. Este aumento refleja la complejidad del proyecto y los estándares rigurosos necesarios para su correcta ejecución. A pesar de los desafíos, Stuttgart 21 promete grandes beneficios una vez completado. La nueva estación principal reemplazará a la antigua estación terminal para finales de 2026, y la línea principal del S-BAN estará equipada con tecnología digital para septiembre de 2026. La estación Untertürkheim será reconstruida y el nuevo Tunnel Filter se construirá para facilitar los viajes entre Stuttgart y Zurich. Esperamos que hayas disfrutado explorando la épica batalla de 11.000 millones de dólares para construir el proyecto ferroviario Stuttgart 21. Si te fascinó este proyecto monumental y quieres seguir al tanto de su progreso, no olvides darle like al video y compartirlo con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir las últimas actualizaciones sobre Stuttgart 21 y otros proyectos increíbles alrededor del mundo. Déjanos un comentario abajo y cuéntanos qué parte de este proyecto te pareció más impresionante.